de Tentar al Futuro, el primer evento de seminario de coaching. Así que voy tirando hacia algunas primicias, va a ser el día 25 de agosto en el espacio Demos, en calle 9 de Julio, al 2200, donde van a estar acompañándome cinco colegas ahí con muchas novedades. No solamente va a ser un evento de coaching, sino también ahí un poco la parte solidaria de lo que es Tentar al Futuro. Voy a ir contándole, hay muchas sorpresas. Así que en muy poquitos días, el miércoles que viene seguramente ya le vamos a estar contando más detalles de este primer evento, el 25 de agosto, de 14 a 19 horas, en Demos al 2200. Y para eso también va a estar invitada, hablando de lo que es esta parte que nos gusta de Recursos Humanos. Vamos a estar hablando ahí de Recursos Humanos. No vamos a adelantar mucho, André, porque queremos que sea sorpresa, que se lleven un lindo aprendizaje en el momento. Así que, bueno, los esperamos a todos, vamos a estar ahí muy contentos. En cada miércoles vamos a ir pasándole más info, también para que empiecen a saber dónde adquirir las entradas, cómo va a ser. Hay un área, como yo le decía, de un área social también, que le vamos a contar después. Así que, bueno, es el primer evento organizado desde Tentar al Futuro, desde Radio Tentar, en esto que hace dos años nos viene acompañando desde la disciplina de coaching y otras más para poder llevarte tips, para poder llevarte herramientas en tu área laboral, en tu área personal. Así que, hoy yo justo pensaba, estábamos hablando fuera del aire, nosotros podemos adquirir muchos conocimientos, incluso tener un título, dos, tres, pero una cosa es lo que sabemos y otra cosa es, digamos, ir y digo, ¿cómo hago? ¿Cómo es el paso ese desde el saber a poder llevarlo a un lugar y que yo pueda desarrollarme, digamos, laboralmente con todo lo aprendido? ¿Qué sería el primer paso? Y el primer paso siempre, André, para presentarse, para ser la primera vez en tu vida que haces un currículum, para ir a, para venderte. Es como lo más importante y que reviste de importancia es el autoconocimiento, el autorreconocimiento en uno mismo, ¿viste? Conocerse las capacidades que uno tiene, las habilidades que uno tiene, porque si no, ¿qué le vas a contar al otro? Claro. ¿Cierto? Y eso se ve, pero se ve en un currículum escrito, como en una entrevista laboral. Sí, porque puedo tener un currículum armado, que alguien me lo preparó, todo divino, pero no sé expresarlo. No sé expresar. Bien. Siempre, siempre cuando uno le plantea, porque hay muchísimas e infinitas formas de hacer currículums, pero cuando uno le dice, por ejemplo, a la primera vez que vas a desarrollarlo al CV, ¿quién sos? Vos preguntás, ¿quién sos? Y tú primero que, y uno... Lo primero pensamos en lo que estudiamos. Lo que estudiaste, lo que sabés hacer. Bueno, y hay un pedacito re chiquito, re chiquito, en el currículum que se llama mi perfil, o perfil. Y ahí hay, en breves, así, en un párrafo muy chiquito de cinco renglones, uno tiene que saber utilizar, ya demostrar su capacidad de síntesis y palabras poderosas en donde uno pueda decir quién realmente es que no lo puede estar mostrando, por ejemplo, escrito en la parte de competencias o en la parte de la formación académica. Entonces, ahí, ese pedacito chiquito le puede llevar muchísimo tiempo a alguien desarrollarlo si no sabe de autoconocimiento, esto de saber buscar, hacerse un foda, André. ¿Cuáles son tus fortalezas? Así vos las potenciás dentro de un currículum. Y no solo en un currículum. Yo pongo, por ejemplo, el currículum porque es la primer impresión que uno le va a dar a, digamos, al reclutador. Claro. Pero en cualquier formato de la vida. O sea, que el currículum es algo que pasó después, pero primero tengo que saber un poco más de mí o cómo voy a mostrarme la parte del marketing, ¿no? Es el marketing o personal. Es el que hago yo, cómo me muestro. Exacto. Que incluso pasa, ¿no? Que a veces hay personas que están muy bien preparadas en lo que es la parte intelectual, pero no tienen las habilidades de mostrarse o esto, como vos decís, de poder venderse al mundo laboral. Exacto. Pero una cosa es ser académico y otra cosa distinta es ser profesional. Bien. Lo sabemos o por ahí me gusta diferenciarlo a mí a eso porque uno va a leer el título técnico en tanto, ingeniero, no sé, licenciado en, pero eso no nos dice a nosotros el profesionalismo que uno tenga en lo que hace. Claro. Eso habla de lo académico. Bien. Nada más. Entonces, ser profesional es otra cosa. Implica lo humano, implica saber comunicarse. Si vas a trabajar con personas, un médico, por ejemplo, si vas a trabajar con personas, pero la vas a tratar como si fuesen un pedazo de órgano o una parte de un cuerpo. Sí, sí. Bueno, ahí falta profesionalismo, porque trabajar con personas implica saber llegarles con las palabras correctas, no herir al otro, porque si bien uno, por ejemplo, quedándonos en el ejemplo del médico, uno trata cuestiones muy sensibles, bueno, un médico que no sepa empatizar con esa enfermedad, o sea, que sepa mucho de la teoría, está bueno, pero que no sepa empatizar con el paciente que tiene esa enfermedad, con la familia, porque es todo un contexto. Sí, sí, de hecho, también por eso algunos profesionales tienen, dirían, tienen más pacientes que otros, ¿no? Porque hay un combo, hay una mirada desde el compromiso con el otro, ¿no? Exacto. Que se ve, ¿cómo hace desde el área de los recursos humanos para poder acompañar en este proceso de salir a mostrarme, digamos? Hacemos preguntas, André, aunque no parezca es mucho coaching. Sí. Este primer pedacito es, te ayudamos a responder este quién sos, a responder quién sos, cuando alguien dice, a ver, Carolina Corti, ¿quién es? Bueno, soy una persona que, ¿no es cierto? Muchas veces utilizamos la herramienta del FODA, FODA personal, para encontrar esas oportunidades, esas debilidades también, cosa de validar esas debilidades y que de ahí se fortalezca nuestra fortaleza, valga la redundancia. También, muchas veces, más allá del FODA y todo esto es la práctica. Bueno, ahora escribilo, empecé a escribirlo, ¿cuál es cuál? A ver, un párrafo, a ver, ¿qué te sale al poner quién sos? Bueno, te quedó un párrafo grande, vamos por la síntesis. Vamos a buscar las palabras que realmente hagan coherencia con vos, resuenen con vos. Entonces, muchas veces cuando hay selecciones de grandes, de muchos currículum que hay que leer, directamente se buscan las palabras clave. Entonces, por ahí buscamos comunicación. O, bueno, depende siempre el puesto y la empresa y demás, pero siempre utilizamos cinco palabras, tres, cinco palabras clave. Esas palabras tienen que estar en el currículum. A ver, podríamos decirlas. No, depende el perfil que está buscando. Es lo que está buscando el perfil, depende el puesto de trabajo. Y depende lo que está buscando. La cultura de la empresa. Sí, sí, sí. Nunca va a ser el mismo, ni son las cinco top. Ah, a tener en cuenta. École, ¿no? Tener en cuenta que hay filtros. Hay filtros. Sí, hay sistemas para hacer un filtrado, digamos, digital de los CV. Sí, sí, sí. Que a veces se despersonaliza un poco todo esto que yo traigo todo lo humano, pero la parte digital la despersonaliza un poco, pero a veces es necesario cuando la convocatoria es masiva. Sí, que también al que está llevando el currículum también lo bajonea un poco en las cantidades, ¿no? Por eso poner palabras claves, por eso que el currículum sea, se lo llama el currículum estelar, un currículum auténtico, ¿no es cierto? Entonces que si no te eligen que sea porque vos no dabas para ese puesto. O el puesto no era para vos. O el puesto no era para vos. Para verlo desde otro lugar. Tal cual. Claro, ¿cómo hacemos para ubicarte en redes? ¿Cómo hacemos, suponente, para contactar a un profesional de recursos humanos? ¿Podemos tener una empresa? ¿Podemos estar pensando en tener una empresa? Pueden ser. Mira, puede ser un estudiante que quiera enviar su primer currículum a cualquier, al puesto de trabajo que esté buscando. Podemos colaborar con la redacción de ese currículum. Un poco de técnicas como para que sepan cuáles son las palabras que los describen y tener, digamos, lo que se llama un elevator speech, que es como una presentación en un minuto. Se acompaña a que él encuentre él o ella o la organización, ¿no? Sí. Encuentren esas palabras. Puede ser también que alguien quiera prepararse para una primera entrevista, ahí estamos. Puede ser también en las capacitaciones. El área de capacitación de recursos humanos es súper importante porque siempre está personalizada a la empresa, a lo que se busca, a lo que quiere llegar. Bueno, pueden ser empresas, emprendedores, cualquier tipo de organización, ahí pueden encontrar a los profesionales de recursos humanos. Bien. Bueno, ¿dónde te encontramos a vos? Ahí estamos nosotros. Sí. Y, claro, contanos un poquito de esto. ¿Va a estar ahí en el seminario el 25 de agosto? Vamos a hablar algo de esto, del autoconocimiento, este autorreconocerse. Sí. Hay que ver bien, un poquito, pulir un poquito hacia qué lo vamos a destinar, a lo laboral, al que recién está empezando. Vamos a ver, pero de estos temas vamos a estar charlando. Vamos a estar ahí, acompañando. Bueno, vamos a nuestro primer corte y nos vemos pronto, ¿te parece? Muchas gracias, Ángel. Hoy, miércoles, el Día del Amigo. Feliz. Hay que salir a festejar, acompañar, también la amistad está en casa con la familia, con la gente que venimos compartiendo desafíos, así, cosas del diario, digamos. Exacto, del diario. No solamente con el que nos vemos cada tanto para ir a tomar algo, sino con las personas que nos acompañan y nos hacen el aguante en todo lo que nos pasa. Carolina Corti, gracias por estar acá. Gracias a vos, Ángel. Nos vemos pronto y que termines un lindo, feliz Día del Amigo. Feliz día a todos. Muchas gracias. Vamos al primer corte y volvemos, cuando volvamos vamos a estar con Marcelo Blanc, que hoy nos acompaña, obviamente, en este día. Jugá, ganá y hacete millonario en Agencia de Quiñela, el bichito de la suerte. Lo nuevo llega a Santa Fe. Tendencia y el tiro. Lo cotidiano se transforma. Rompiendo con estructuras. Lo original toma protagonismo. Lo común transmuta a lo único incomparable. La bella Salón Unisex. La bella, la bella, la bella Salón Unisex. Zona Recoleta VIP. Peluquería, maquillajes, peinado para eventos, manicuría, depilación convencional y definitiva. Masajes, cosmetología, bronceado sin sol. 25 de mayo, 3423. Teléfono y WhatsApp 342 4062 621. La bella, Salón Unisex. La bella, la bella, Salón Unisex. Atención, desde Santa Fe a todo el país llega Café Marita, empresa de ventas directas de productos saludables que proporciona salud, bienestar y calidad de vida a sus consumidores. Café Marita es un café gourmet de alta calidad, descafeinado más de un 70%. Posee componentes brindando más de 20 beneficios para la salud. Sumate a nuestro gran equipo de distribuidores con ganancias que van del 100% y hasta un 135%. Contactate con Juan Manuel al 3426 98 56 94. Cicles Beto de Guillermo Roldán. Cicles Beto en Avenida Peñalosa 6565. Retiramos en tu domicilio la bicicleta. Hacemos restauraciones, pinturas, servicios y repuestos. Cicles Beto, tu amigo de confianza. Cicles Beto en Avenida Peñalosa 6565. Teléfono 342 542 49 58. De lunes a sábado en Avenida Peñalosa 6565. Pegasano y Girlo. Estudio Jurídico Integral especializado en previsión social. Te asesora en jubilaciones, pensiones y mucho más. Consulta tus dudas al 0342 453 8804 342 615 5501. Estudio Pegasano y Girlo. Tu futuro en buenas manos. ¡Gracias! Eh, 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 eh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 llega a Café Marita, empresa de ventas directas de productos saludables que proporciona salud, bienestar y calidad de vida a sus consumidores. Café Marita es un café gourmet de alta calidad, descafeinado a más de un 70%. Posee componentes brindando más de 20 beneficios para la salud. Sumate a nuestro gran equipo de distribuidores, con ganancias que van del 100% y hasta un 135%. Contactate con Juan Manuel al 342698. Los niños, adolescentes y jóvenes mal alimentados, mal nutridos, sedentarios y con sobrepeso de hoy serán los adultos enfermos de mañana. ¿Adivino el futuro? Para nada. A esto ya lo sabemos porque jóvenes, personas de entre 30 y 40 años, están desarrollando enfermedades de adultos mayores. Hoy sabemos que durante su infancia y su adolescencia, estas personas estuvieron mal alimentadas, mal nutridas, con sobrepeso y han sido sedentarios. Hola a ustedes, mis queridos televidentes. Soy Marcelo Blanc, médico con dedicación en nutrición, diplomado universitario en nutrición clínica, experto en dieta y cocina mediterránea. Y hoy voy a charlar con ustedes a darle una serie de consejos de cómo deben alimentarse nuestros hijos, justamente para educarlos, para prevenir lo que les dije anteriormente, y es que se presenten a edades jóvenes patologías de adultos mayores. Como siempre y una vez más, todo se da en forma clara, convincente y efectiva, así que, sin más intro, pónganse cómodos en casa, que largamos. Papá, mamá, si estás escuchando en casa, te reúnen algo que ya conoces. La alimentación de tus hijos es tu responsabilidad. Y esta responsabilidad es indelegable e indivisible. No podés delegársela al Estado, no podés delegársela a instituciones como son la escuela, ni deberías de dividirla a la hora de tomar decisiones con tus hijos. Este compromiso para que tus hijos se alimenten correctamente es tuyo. Y te garantizo que vale la pena, tus hijos te lo agradecerán en un futuro. Y vamos con la primera palabra, con el primer término que quiero tengan en cuenta. Atención acá. Ultraprocesados. ¿Qué es esto? Todo un ultraprocesado es un producto alimenticio. Como regla general, si una etiqueta contiene más de cinco componentes, este producto alimenticio es un ultraprocesado. Desconfía de todo, no creas en lo que dice la etiqueta. Está llena de números, llena de porcentajes, llenas de palabras de difícil pronunciación, letra chica, asteriscos que te llevan a letra aún más chica. Si tiene etiqueta y más de cinco componentes, evita darle este tipo de producto alimenticio a los niños. Y tengamos en cuenta que lo primero, o lo segundo, de hecho una vez que conocemos este término de ultraprocesado, es entender que debemos de ser consumidores con criterio. Por suerte, y más allá de los costos monetarios, a las decisiones a la hora de comprar alimentos en el supermercado, las seguimos teniendo nosotros los padres. ¿Y qué debería de comer un niño? ¿Cómo debería de alimentarse? Esto es sencillo. Debemos de fundamentar la alimentación de nuestros hijos en un 60% aproximadamente en el consumo de frutas, verduras, legumbres y hortalizas de todo tipo y color. Mejor si son de temporada, mejor si están a buen precio. A estos productos derivados del reino vegetal se los ofreceremos al niño en forma simple, en forma de sopa, de ensalada, de tortilla, de omelette, de tartas y hasta de espanadas. Vamos a seguir aproximadamente con otro 20% de los alimentos que le ofreceremos al niño en forma de pan de la panadería del barrio, de pasta, de polenta, de semillas, de cereales, cereales no azucarados. Vamos a continuar con frutas y frutos secos. Aproximadamente un 10% del consumo de nuestros hijos debería de provenir del reino animal. Carne, pollo, cerdo, pescado y por supuesto leche, queso y huevo. Y nos vamos a quedar pura y exclusivamente con un 5% del consumo total de alimentos que tienen nuestros hijos durante un mes para estos ultraprocesados que seguramente el niño, el joven, el adolescente va a consumir fuera de casa. ¿Y qué va a tomar el niño? Hay que hacer una diferenciación importante entre si el niño tiene sed o ganas de tomar algo rico. Si el niño tiene sed, le ofreceremos agua de la canilla, agua potable, toda la que quiera. La podemos aromatizar al agua, va a saborizar con un cítrico. Podrá ser naranja, podrá ser mandarina, podrá ser pomelo, podrá ser limón. Vamos a evitar, sobre todo dentro del hogar, el consumo de jugos concentrados, jugos en polvo, bebidas carbonatadas, bebidas azucaradas. Basta solo poner la etiqueta para entender que esto no deberíamos de dárselo a los niños. Dijimos que la primera diferenciación es si el niño tiene sed. Ahora bien, si el niño tiene ganas de tomar algo rico, se le puede ofrecer leche, leche sola, puede ser yogur bebible, puede ser café con leche, cacao con leche, mate cocido con leche, té con leche, jugo licuado natural. Hasta acá entonces tenemos un niño bien alimentado, bien nutrido, bien hidratado. Y estas son las herramientas que deberían de potenciar un normal crecimiento del niño y del adolescente. Les recuerdo, y lo hemos charlado en ediciones anteriores, que hoy sabemos que la adolescencia, vale decir, el desarrollo, el crecimiento de los jóvenes se extiende más allá de los 15 o 16 años como en su momento pensábamos. Así que si hay un adolescente en casa, aún estás a tiempo de modificar, de mejorar sus hábitos de alimentación. Recordá siempre estimularlo al niño, al joven, al adolescente para que haga ejercicio físico. La ecuación o el resultado de la ecuación, un niño bien alimentado, bien nutrido y que realiza ejercicio físico hace muchísimo menos probable que este niño tenga sobrepeso o que este niño enferme a edades tempranas de patologías cardíacas, metabólicas u autoarticulares. Queridos amigos, soy Marcelo Blanc, médico con dedicación de nutrición. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Jugá, Ganá y Acete Millonario en Agencia de Quiñela El Bichito de la Suerte. Quiñela, Quini 6, Loto Plus, Brinco, Lotos, Poseada Federal, Quiñela Express y Tómbola. Jugá y Ganá en Agencia de Quiñela El Bichito de la Suerte. En Juan Díaz de Solís 2869. Lo nuevo llega a Santa Fe. Tendencia a Ejitirio. Lo cotidiano se transforma. Rompiendo con estructuras. Lo original toma protagonismo. Lo común transmuta a lo único incomparable. La Bella Salón Unisex. La Bella, La Bella, La Bella Salón Unisex. Zona Recoleta VIP. Peluquería, maquillajes, peinado para eventos, manicuría, depilación convencional y definitiva. Masajes, cosmetología, bronceado sin sol. 25 de mayo, 3423. Y acá estamos con Más Tentar al Futuro. La parte solidaria de este miércoles, hoy, Día del Amigo. Acompañándome, ella, una amiga, una amiga de la casa. Y vamos a hablar de Grisela Solohaga junto a Puente Actitud y Solidaridad. Hola, Grisela, bienvenida. Hola Andrés, feliz día. Gracias igualmente. Feliz día a todos, feliz día a todos mis colaboradores, a los seguidores de la fanpage. Sí. La verdad, súper agradecida. Viste lo que son los medios, contar, que la gente se involucra, qué es lo que pasa. Ahí me vas a enseñar a acercarte el micrófono, Grisela. No, no, ahí hablar más cerca, ahí, hola, hola. Ahí está. Como estamos en vivo, esto es así. ¿Estamos bien ahí? Ahí estamos bien. ¿Está bien? Ahí estamos. ¿Ahora? Bueno, es la parte solidaria, como les decía, Grisela Solohaga, vamos a estar hablando de lo que es en el barrio Santa Rosa de Lima, junto a los abuelos ahí que la gente pregunta dónde viven. Cada uno vive en su casa, sino que hay un grupo de vecinos que acompañan a este desafío para que puedan ayudar a las chicas que cocinan, cocinan un día en el fin de semana para que los abuelos puedan llevarte un plato de comida. Y bueno, como estamos en el día de la... Ahora, en este tiempo que, bueno, hace falta, hace frío, y bueno, comidas con calorías, ahí sería lo ideal que ustedes puedan donar. Vamos a contarles dónde en calle sería... Calle La Rioja de 4.500. Calle La Rioja de 4.500. La buscan a Grisela Solohaga y ella se va a encargar de poder distribuir primero cocina y después distribuyen a las chicas a unos 40 abuelos. Sí, 43 tenemos. 43 abuelos que le llevan a su domicilio. A ver si se solucionó el tema del cheniro. A ver, Grisela. Ahora sí. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Bueno, dice, contanos dónde se pueden acercar la gente amiga para ir a colaborar con ustedes. Nosotros estamos en Barrio Santa Rosa de Lima, La Rioja, a la altura del 4.500. Sí. Es un pasaje, por eso yo siempre digo La Rioja al 4.500 porque el pasaje es difícil de encontrar. Es chiquitito ahí en el costado. Es chiquito, claro, pero ahí todos me conocen y ya saben cuál es el comedor donde cocinamos, así que... Bien. en eso no hay problema. ¿Cocinan los sábados o domingo ahora? Estamos cocinando los sábados ahora. para llevarles la cena. Para llevarle la cena. La cena. Temprano cocina. Temprano. Claro. Arrancamos a las 14 horas. Bien. Bien. Generalmente, ¿quiénes son la gente que colaboran? La gente que colabora es la misma de siempre. Los que nos siguen en la página. Sí. O sea, la gente... La gente del barrio colabora también. Hay gente que colabora con la verdura. Y bueno, me llaman por WhatsApp gente a veces que ni conozco. Ajá. Que no importa que para buscar dos paquetes de fideos. Todo sirve, todo sirve. Bien. ¿Y a qué número podemos decirle a la gente que te pueden comunicar? Tenemos un teléfono fijo que es 456-4111. Sí. O a la fanpage. A la fanpage. Bien. Ahí pueden dejar mensajes que están atentas las chicas para poder contestar. En época de frío también han estado en la campaña del abrigo. Sí. ¿Ya están? Ya, sí. Ya terminamos con la campaña del abrigo. Ajá. No hemos recibido muchos. Pero bueno, agradecido por lo poco. A los abuelos les sirvió. Sí. Y les sirve. Así que ahora estamos con esto de que decadencia. Con los fines de semana por ahí se nos complica. Está complicado. Está complicado para cocinar. Se complica el tema de la carne, el tema del gas. Ajá. Y bueno. Claro, siempre aclaro porque es como que también aclarar que como esto es no es una asociación sino son vecinos o amigos en este caso que se juntan a cocinar. No hay una ayuda del Estado porque digamos no se puede cómo se hace para justificarlo. Entonces, es a colaboración, es a voluntad. Es a voluntad. Es un, digamos, lo que pueda. Siempre digo una lata de tomate, dos latas de tomate, pide, arroz, carne, verduras. Todo sirve. Sí, todo sirve. ¿Han estado entregando algo de frazadas también? Estuvimos entregando a frazadas para los abuelos. Ajá. Es decir, que suponete que estamos hablando de 40 abuelos. ¿Cómo hacen? Y vemos. Las condiciones también de cada uno porque nos donaron solamente 5. Sí. Y bueno, ahora hicimos otra nota a ver si tenemos respuesta de esa nota. Sí. Adultos mayores hicimos la nota. Así que bueno, las 5 que teníamos las donamos a los que más o menos vimos que eran de más necesidad. O sea, son todos muy vulnerables en el barrio los abuelos y con muchas necesidades. Bien. Cuando es el día de la madre o el día del padre, también hacen un extra ustedes. Ahora sí. Ahora estamos preparando. Queremos festejar también el día del niño. Vamos a llevarle la comida a los abuelos y los chicos y los chicos y para nosotros ay, bueno, y bueno, ellos son ideas que queremos hacer algo extra. Han hecho el año pasado también. Sí. Una sola vez lo hacemos para el día del niño porque ellos lo piden. O sea, siempre regalitos para los abuelos y los nietos. que a mí no sé si. es decir que pueden acercarse, pueden donar, todo sirve. Si quieren donar para comprar el gas o alguna garrafa es súper, súper bienvenido. Sí. Y dice, más o menos ¿de qué edad son los abuelos? Y más, más de 60. Más de 60. Sí, más de 60 años. Y algunos que están en sillas de ruedas, o están enfermos o no pueden caminar. Y a la mayoría se los llevamos nosotros las viandas casa por casa. Son poquitos los que retiran la vianda de mi domicilio. Bien. Algunos pueden ir y otros se olvidan y van otro día. Oh, mi vida. Está. Bueno, hay de todo también. Lo pasa. Bien. Hay lindas anécdotas, ¿no? Sí. Los abuelos ya están acostumbrados, esperan. Esperan. Hay charlas siempre. Si vamos, hablamos siempre un rato, así que hay, ya hay conexión con ellos. Y ya hace más de tres años que estamos bastante. Bastante con ellos. Resistiendo la pandemia. Sí. Bien. Bueno, vamos a repetir. en el puente, digo yo, en el corazón del barrio Santa Rosa de Lima, ahí con Griselda Solovada. En puente Actitud y Solidaridad puedes buscar en redes, en Instagram, en Facebook, la página para poder contactarte. Y al teléfono me dijiste 456-4111. 4111-4111. Es fácil, 456-4111. Directo ahí, vía de comunicación con Griselda Solovada. También, bueno, un desafío nuevo, lo podemos decir. Viene el Día del Niño y festejo doble. Queremos festejar doble. Bien. Tal vez una chocolatada. Sí, algo sencillito, pero para que ellos también... Para compartir con los abuelos y con ellos, claro. Es una... Es compartido va a ser. Bien. Con los abuelos también para... Va a haber para ellos también, para los abuelos, por supuesto. Bien, bien. Bueno, Griselda, gracias por venir. Ay, gracias a vos por invitarme. Saludos desde Tentar al Futuro en el Día del Amigo a los abuelos de Santa Rosa de Lima. Acabamos de hacer fuerza para que la gente pueda colaborar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Griselda. Vamos a un corte. ¿Estamos terminando ya, Pedro? El Día del Amigo. Bueno, yo le voy a dar la bienvenida a un nuevo espacio que a partir del miércoles que viene vamos a estar contándole. Pero ya lo anuncio. Ella es Alicia Spini. Es una... Yo digo, la persona indicada para poder traerte algunos tips. Vamos a trabajar con ella toda la parte de niños y adolescentes desde la parte, digo yo, holística, desde las emociones. Ella va a tener muchas herramientas para que ustedes puedan ir acompañando a los niños en esto, a través del juego, a través del arte, en toda esta área que hoy, digo, no sé si está de moda, pero si no, estamos dándole más importancia a las emociones, sobre todo en pospandemia, nuevo espacio con Alicia Spini a partir del miércoles que viene acá en Tentar al Futuro. Nos vemos pronto el miércoles que viene acá con mucho más Tentar al Futuro. Feliz Día del Amigo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Tentar al Futuro Jugá, Ganá y Hacete Millonario en Agencia de Quiñela El Bichito de la Suerte. Quiñela, Quiniseis, Loto Plus, Brinco, Lotos, Poseada Federal, Quiñela Express y Tómbola. Jugá y Ganá en Agencia de Quiñela El Bichito de la Suerte. En Juan Díaz de Solís 2869. Lo nuevo llega a Santa Fe. Tendencia a Ejitirio. Lo cotidiano se transforma. Rompiendo con estructuras. Lo original toma protagonismo. Lo común transmuta a lo único incomparable. La Bella Salón Unisex. La Bella La Bella La Bella Salón Unisex. Zona Recoleta VIP. Peluquería, maquillajes, peinado para eventos, manicuría, depilación convencional y definitiva, masajes, cosmetología, bronceado sin sol. 25 de mayo 3423. Teléfono y WhatsApp 342-4062-621. La Bella Salón Unisex. La Bella La Bella Salón Unisex. Atención, desde Santa Fe a todo el país llega Café Marita, empresa de ventas directas de productos saludables que proporciona salud, bienestar y calidad de vida a sus consumidores. Café Marita es un café gourmet de alta calidad, descafeinado más de un 70%. Posee componentes brindando más de 20 beneficios para la salud. Sumate a nuestro gran equipo de distribuidores con ganancias que van del 100% y hasta un 135%.